Muy bien gente, bienvenidos. Tenemos una novedad importante en nuestra ciudad, porque el Centro de Formación Profesional, doctor René Favaloro, está cumpliendo sus bodas de plata. Sí, nada más ni nada menos que 25 años enseñando y formando profesionales en nuestra ciudad. Hoy en nuestro distrito conmemoramos los 25 años de la presencia de la Educación Técnica Profesional enmarcada en la Ley 26.058-05, Ley de Educación y Provincial 13.688. Modalidad que concibe la formación profesional como el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación sociocultural para el trabajo. La misma se sitúa en un contexto tanto profesional como académico y comprende distintos tipos de trayectorias formativas, otorgando a sus alumnos mayor capacidad para dar respuesta integral y rápida a las demandas del mundo de la producción y el trabajo y las necesidades del desarrollo local y regional. Los egresados reciben, al finalizar, un certificado de capacitación reconocido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con Validez Nacional. Quisiera recordar cuando en el año 1985 egresamos 20 instructores motivados para concretar los sueños de muchas personas que con esfuerzo y tesón de varios años hicimos que la Escuela Técnica Profesional creciera. Es así que varias localidades del distrito cuentan con establecimientos equipados a través de plan de mejoras para las áreas textil e indumentaria, gastronomía, informática, electricidad con máquinas de alta tecnología. En este día, vaya mi agradecimiento a la inspectora jefe de Cristal, inspectora de los distintos niveles educativos, secretaría de inspección y consejo escolar, por el apoyo incondicional. Siempre que necesité un consejo, estímulo, palabras, lo encontré. Hago extensivo mi agradecimiento a la señora docente, compañera que administrativamente y afectivamente puso de manifiesto su real compromiso. También al grupo de instructores de cada uno de los establecimientos que son los que día a día realizan su trabajo responsable, comprometido, resaltando valores que tan necesarios son en esta época actual. Muchas gracias a las auxiliares, mi gratitud, porque permiten que nuestros edificios luzcan limpios, ordenados, brillantes, con su trabajo silencioso. A los alumnos queda decirles que aprovechen la oportunidad que este nivel de educación les brinda y que todo esfuerzo en la vida es gratificado. Felicito a los que diariamente asisten en forma comprometida y a los futuros egresados de este ciclo lectivo les deseo éxitos. A mis cólegas Teresa Alvier y a Idean Conetani, que me aportaron sus enseñanzas, carismas, destacando que el compromiso, el compañerismo y el amor al trabajo son palabras grandes y que nos permiten caminar seguros, fuertes. Muchas gracias. Debo agradecer a los que de una forma u otra aportaron un granito de arena para con esta modalidad educativa, en especial la señora Meli Villar, quien tiene los mismos años de servicio y entrega profesional. Autoridades provinciales, municipalidad de Puan, cooperadora, distintas instituciones y al público en general, muchas gracias. Y así como Domingo Faustino Sarmiento soñó con una sociedad igualitaria para niños, jóvenes y adultos que fortalecerán la nación. Soñemos cada uno de nosotros fijando metas alcanzables que nos exijan esfuerzo, responsabilidad y logremos una sociedad mejor. Y quiero cerrar estas palabras con muchas gracias, con mayúscula. Realmente para mí es muy emocionante este acontecimiento por los años compartidos y las experiencias vividas. No se puede olvidar jamás. Hasta pronto. Felicidades para todos. Felices vacaciones. En estos últimos años he tenido el privilegio de participar de festejos educativos tan significativos como lo es este 25 aniversario. Lo que es un indicador de trayectorias educativas, de historias comunes a todos los habitantes. Los de antes, quienes fueron pioneros, los de este presente y los que se irán sumando en el futuro al mundo de la educación. A veces escucho hablar sobre la educación, sobre los jóvenes y los adultos, sobre la sociedad, desde una mirada pesimista. Y estoy convencida que un educador, el que ha aceptado este desafío por vocación, debe ser optimista, ya que la sociedad que queremos se consigue a través de la educación. No hay otra oportunidad. Y somos nosotros quienes debemos generar estos cambios. En la política educativa actual, uno de los lineamientos principales es incluir a todas las franjas etarias en el sistema educativo. Y esta modalidad de formación profesional es una de ellas. Está entendida como un enfoque educativo, organizativo y curricular, constitutivo o complementario de la educación común, de carácter permanente o temporal, que garantice los derechos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los jóvenes, adultos y adultos mayores. En donde se adecua la oferta de cada distrito a fin de vincularla a las necesidades productivas y del desarrollo local. La importancia de los centros de formación profesional es la de incluir a todos aquellos que por un motivo u otro no han podido terminar sus estudios y desean continuar la formación a través de prácticas profesionalizantes. Para integrarse al mundo laboral de forma autónoma o dependiente, preparándose en diferentes alternativas, dignificándose y sintiéndose al servicio de la comunidad. Hoy la descentralización nos permite, a través de una mesa de cogestión y de un consejo de producción y trabajo, desarrollar reuniones donde todos podemos establecer y tomar decisiones en base a las necesidades locales. Esto es muy importante ya que todos los cursos que se generan y se planifican año a año están determinados por los distintos actores representados por educación, actores gubernamentales y no gubernamentales para tomar dichas decisiones. También decimos que en estas decisiones donde se comporten distintas temáticas de necesidades locales, se genera un mejor aprovechamiento de estas instituciones, mejorando la calidad educativa y por ende la sociedad, buscando perfeccionamiento, exigencia y deber como parte fundamental del sistema que representamos como empleados del Estado. Enmarcándonos en una normativa y respondiendo desde cada puesto de trabajo como responsables primeros de este desafío tan importante. Y creo que el director con su equipo directivo son los primeros que deben llevar adelante esta modalidad para que cada vez genere mejor calidad y salida educativa. Hay una frase de Paulo Freire que dice la politicidad constitutiva de la educación. No hay situación educativa que no apunte a objetivos que están más allá del aula, que no tenga que ver con concepciones, maneras de ver el mundo, anhelos y utopías. Le deseo, señora directora, quien conozco desde hace muchos años, una exitosa gestión y un buen acompañamiento de todo su equipo que no tengo ninguna duda que así será. También deseo y aprovecho este espacio para hallar que estamos cercanos a la culminación del ciclo directivo, que tengan unas felices vacaciones y agradecerle a todos ustedes y un feliz aniversario, 25 años de cumpleaños de esta institución. Muchas gracias. Realmente es una emoción muy grande estar aquí acompañándolos en estos primeros 25 años de la institución. Realmente los abrazos efusivos que tuvimos con aquellos alumnos en esta primera hora traen a mi memoria recuerdos imborrables de aquellos tutelales. Juro que de alguna manera nos vieron unidos en la formación. Digo nos vieron unidos en la formación porque como dicen los pedagogos todos en la escuela aprendiendo. no solamente los alumnos sino los docentes también. Y por aquella magia que tienen los FI o sea los cursos de formación de instructores revivo hace pocos días la culminación de un curso también de instructores en Guamini donde llevo conmigo todavía el peso de imporrarle recuerdos. Creo que la institución este centro de formación profesional tiene una trayectoria bien ganada de toda la región sé de la capacidad que tienen los instructores porque yo los formé sé también que las direcciones que han pasado tanto Teresita como ID como quienes las precedieron dejaron una impronta de trabajo y de servicio eso hace que queden bien parados los prestigios de la formación profesional no solamente aquí en Puen sino a toda la región insto a todos aquellos instructores que están en este momento en actividad un cariño reconocido en la mirada a todos aquellos que no están en actividad algunos que se han jubilado ya porque en realidad este digamos que han llegado al camino antes que yo es decir algunos son directores y yo todavía no lo he sido de manera que en realidad esas cosas que tiene la vida en aquello de que el discípulo debe superar al maestro se cumplen así que un reconocimiento grande a Delia un reconocimiento grande a todos los instructores y llevo en mi corazón este día también como parte y artífice de toda esta secuencia de trabajo de tantos años muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!